Llegamos con nuestra cámara ambulante a la Comuna 5 Castilla, donde encontramos a una madre cabeza de familia con un hijo con parálisis cerebral, que la motivó a trabajar con más de 90 personas con discapacidad del sector y juntos cumplieron un sueño. Esta es la historia. Paula es habitante de la Comuna 5 Castilla, es madre cabeza de familia y de un hijo con parálisis cerebral. Lo que la motivó a trabajar por las personas con discapacidad. Hoy tiene 90 hombres y mujeres en esta situación, con los que se reúne tres veces en la semana para realizar manualidades y actividades artísticas. Nos ha empujado mucho, porque ha sido un proceso y un reconocimiento muy grande dentro de la Comuna, porque ya cada uno de ellos es visibilizado, es tomado en cuenta como cada una de las personas que ellos son, y ha sido un alivio muy grande porque a pesar de verlos a ellos, esa gama tan rara, la mayoría son mayores que yo. Cada cita es una fiesta de talento y alegría, te dejen, pintan y bailan. Ajustan 10 años con ejercicios de inclusión y mejoramiento de la calidad de vida. Sueñan con una sede propia, porque donde ensayan o se reúnen son casas prestadas. Algunas personas dicen que las personas con discapacidad no tienen derecho y yo digo que a las personas que nos están viendo que nosotros sí tenemos derecho. Cumplieron un sueño, participaron por sexta ocasión consecutiva en la versión 20 del desfile de mitos y leyendas del barrio Castilla. A mentirlo, eso es lo que quiero, mi vida, o, ¿cómo así? Sí, eh, probé un cosito así que es chiquito que es. ¿Bailar? Sí, bailar, sí, sí, bailar, sí. Paula es el alma del grupo, los anima. Y los estimula a recrear con música y comparsa hasta sus propios vecinos. Y con mensajes de inclusión y superación, asegura que seguirá cumpliéndoles los sueños a este grupo de creativos y pintores.